Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente para este jueves 10 de febrero año 2022. Leemos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, los versículos 24 al 30. Nos dice la Palabra. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro, se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer, que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo, se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que coman primero los hijos, no está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó, tienes razón, señor. Pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda, vete, que por eso que ha dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Vemos Jesús en las afuera de su propia tierra, en las afuera de su propio pueblo, en las afuera de su propia cultura, y Jesús se comporta por allí como un judío, con su cultura, con su manera de ser, con su modo vivente, con su idiosincrasia. Y va a responder de una manera que nos resulta fuerte hoy también a nosotros, mirada desde nuestro contexto, que es, no está bien echar a los perros lo que es para los hijos. Eso dentro del contexto cultural para los judíos, ya lo hemos dicho en tantísimas ocasiones, toda aquella persona o todo otro pueblo no judío, que no es parte del pueblo de la alianza, es considerado todo el forastero, el gentil, etc., un no judío a fin de cuenta, es considerado primero alguien que no tiene a Dios. Si no tiene a ese Dios, el de los judíos, entonces alguien que está como fuera de la gracia, una persona, si queremos, impura. Y en el peor de los casos se le llamaba perros. Está fuerte esto de la cultura. Pues en esa cultura, Jesús no estando dentro del espacio de su cultura, va a encontrar una mujer que pone el corazón, el sentimiento, la vida, la esperanza en la persona de Jesús. Tantas cosas se han dicho de Jesús. Y llega precisamente hasta allí para que pueda hacer algo por su hija que posee un espíritu inmundo, dice el texto. Ya sabemos las respuestas de Jesús. Y la contrarrepuesta, la reacción de la mujer, sí está correcto. Pero yo sé también que los niños de la migaja que tienen, de esa migaja, es que echan a los perritos. No te estoy pidiendo otra cosa más que de la migaja que cae de la mesa que yo también pueda comer. Con estas palabras queda roto todo el espacio y toda la cerrazón cultural, incluso del mismo Jesús que sigue pensando en este momento en términos culturales judíos. Los otros pareciera que no caben. Esta mujer rompe el cascarón, rompe la crisálida cultural de Jesús con esta expresión. También los perros comen de lo que dejan caer los hijos. Y Jesús no tiene que hacer un signo especial, no tiene que decir unas palabras extra, no tiene que hacer una súplica especial al padre, sino que ya la misma expresión de esta señora ha sido la expresión de sanación para su hija. Y es lo que Jesús acaba de confirmarle a ella. Mujer, por lo que tú has dicho, no lo que Jesús ha dicho, por lo que tú has dicho, por la fe que tiene, ya el demonio ha salido de tu hija. Aquello que Ireneo nos recuerda que esto de la salvación y que la gloria de Dios es la vida del ser humano, que el hombre viva, diría san Ireneo, que nuestro querido San Romero de América lo parafraseó diciendo que la gloria de Dios es que el pobre viva. Ahí está una mujer plena de vida porque se atreve a remeter contra toda cultura que margine a los más pequeños, toda cultura que margine a los pobres, porque a Nahuín, ella fue, los pobres son de Dios. Buenos días. La palabra en la mañana.